Olvídame, yo bien sé que no puedo volverte a tener Aunque sé que me quieres, como a nadie es querido Y te quiero yo a ti, como a nadie que te haré Olvídame, yo bien sé que no puedes, no puedes quererme Olvídame Olvídame Aléjate No le digas a nadie que tú me quisiste Olvídame Y te adoré Prométeme Que aunque viva muy lejos Siquiera mis besos Recordarás Que yo viviré Soñando con tus besos Y esos ojos Que jamás Besaré Olvídame Olvídame Pero no le digas a nadie que tú me quisiste Y te adoré Que yo viviré Que yo viviré Soñando Soñando Con tus besos Y esos ojos Que jamás Que jamás Besaré Por no le digas a nadie que tú me quisiste